¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de Dailies, programa en el cual de repente nos ponemos en claroscuros, creo que ya como dé la luz para verme un poco más misterioso, para darle un enfoque dramático. Y bueno, hoy va a ser un episodio que en realidad no está sacado de un ensayo, no está sacado de grandes momentos de reflexión, porque sabemos que eso ni pega. Vamos a tener mejores secciones de chismes, aquí les vamos a hablar de cuando, no sé, González Iñárritu le pidió ayuda a Guillermo del Toro para ver qué onda con su película, con la del Bardo, porque cuando la presentó en Venecia, a la crítica nomás no le gustó, hubo algunas dos que otras personas que sí. Entonces llega Guillermo del Toro, le empieza a ver, le dice que no le entiende y luego llega Iñárritu y dice, no, pero es que yo de lo que te pedí ayuda era no si le entendías o no le entendías, sino para ver qué onda sobre estas escenas, para ver si se ven realistas. A lo cual el del Toro le dijo, pues realista en qué sentido, o sea, no sé qué es lo que quieres comunicar. Eh, honestamente, esta conversación no pasó, este, pero pueden citar, citar que de aquí fue donde lo escucharon, son chismes del espectáculo que llegan por ahí, eh, pero eh, la cuestión es que sabemos que los tres amigos se piden ayuda con sus películas de repente para generar otra opinión, por lo cual esto no está completamente descabellado, además de otro detalle, este, si es cierto que después de su presentación de El Bardo, eh, pues le recortaron 20 minutos, probablemente por más comentarios, pero el ego y el genio de Iñárritu, pues nos podría decir otra historia. Pero no, de aquí no vamos a hablar, aunque parecería que deberíamos de hacerlo ya que eso es lo que pega. Y hoy es más que nada un episodio, más que nada de comentarios, eh, muy personales y estaba pensando sobre, eh, fenómenos de la cultura pop y cómo de repente la frase, por ejemplo, de una película de Nolan, de que, eh, o mueres siendo un héroe o vas a vivir lo suficiente para convertirte en un villano, aplica en muchas cuestiones. Actualmente estamos viendo cómo se está cuestionando, eh, el, el éxito del universo Marvel, desde que de repente, yo lo he dicho, cuando todo es importante, nada es importante y resulta que cuando tienes, eh, un montón de películas y series, además liberadas, eh, de Marvel, concretamente, en plataforma, pues se ha abaratado mucho el contenido, ah, ah, hit and miss, hay cosas que no son para todo público, pero al final de cuentas no deberían de serlo para todo público, sino que, eh, de repente los ñoños que fuimos con los que se empezó a enfocar esto, eh, pues lo que era nuestro juguete se volvió parte de la cultura popular y resulta que, pues, ha también habido un declive en el manejo de las historias, las producciones. ¿Y qué es lo que pasó? Y he estado buscando algo similar y recuerdo que tenemos un caso muy particular, eh, algo que ya va por más allá de las treinta temporadas, si no me falla la memoria, y es muy interesante porque los Simpsons es algo que podría servir como una especie de guía para esto. ¿Y qué es lo que pasó? Si nos fuéramos a analizar los Simpsons, eh, yo todavía lo sigo viendo, no soy de los que los satanizan y dicen que no hay nada nuevo. Y al analizar las temporadas, uno podemos ver que en la primera como que están tratando de encontrar su voz, su dimensión, tenemos episodios clásicos que muchos recordamos con cariño porque los vimos en esos tiempos, cuando surgieron y cuando era una caricatura irreverente, y ahorita es algo súper, ¿cómo decirlo? Súper conformista, algunos dirán que es hasta conservadora, oh Dios santo, pero es curioso y es interesante cómo ir evolucionando. Después, cuando va avanzando de la segunda temporada, que es donde empieza a encontrar su voz, a partir de la temporada tres a la ocho es donde están los mejores episodios, es donde teníamos a los escritores más geniales, donde hay una gran expansión, y después todo se empieza a ir al carajo. En la temporada nueve es donde de repente ya empiezan a verse algunas fallas, y usualmente de las diez, de la diez en adelante es cuando muchos ya dejaron de verla. Esto haría porque de repente uno encuentra episodios que son divertidos, episodios que tienen buenos comentarios sociales, episodios que son, pues, genuinamente buenos después, incluso en las temporadas más recientes, aunque muchos van a decir que para qué lo quieren ver. Y esto es curioso y es interesante, porque podemos ver algo de manera similar con lo que pasa en este caso con el universo Marvel, que después de haber terminado sus macro sagas, pues resulta que ya no hay nada interesante, y empiezan a disvariar, empiezan a tratar de explorar y contar otras historias, de la misma manera en que en los Simpsons, después de enfocarse en los personajes principales, y tras unos giros peculiares, muchos dicen, o hemos dicho, que la serie se empezó a ir al carajo cuando Homero lo empiezan a hacer estúpido, aunque sea estúpido de buen corazón, pero nada más por hacerlo de una manera gratuita. Y ojo, porque previamente, pues, la serie se iba a enfocar en Bart y luego se cambió en Homero, porque había más de dónde sacarlo, más de dónde identificarse. Pero es curioso cómo fue evolucionando. Y curiosamente, eso también se podría haber reflejado, porque en otros episodios, en series, por ejemplo, en los Simpsons, ya los episodios de otras temporadas, pues más bien, ¿qué otras historias puedes contar con los mismos personajes? Mejor te enfocas en personajes que están por allá afuera. Y tenemos episodios enfocados, no sé, en Skinner, no sé, en Apu, pero bueno, con Apu no, porque recordemos que no podemos tocar esos temas. Y Hank Azaria no puede ser la voz de un personaje de la India, porque nos van a cancelar por la falta de representación, etcétera. Y entonces, pues, empiezas a contar historias de personajes que, honestamente, ya ni serían relevantes ni interesantes. Probablemente los Simpsons, con todo esto, pues van a seguir proyectándose en streaming durante mucho, mucho tiempo, ya que es un producto cultural que tiene permanencia. Pero cada vez se ve como que están explorando temas que, honestamente, no son tan del interés. A mí no me interesa saber si Lisa, por ejemplo, va a ser bisexual o lesbiana o cosas así que han dado algunos guiños. De la misma manera que no me interesaba cuando iban a revelar supuestamente el primer personaje abiertamente homosexual en la serie. O sea, Castor Smithers, pues ni quien fuera a cuestionarlo o a criticarlo. Era un personaje, un arquetipo. Y después, este, si sale o no sale del closet que tiene o una de las cuñadas de Homero Simpson. ¿Qué onda con eso? Y están explorando temas que, honestamente, no son relevantes y, pues, tal vez no están bien contados. Algo similar pasa con el universo Marvel. Y es curioso porque, nuevamente, pues, dentro del manejo de personajes y las historias, no es que a uno le deba degustar todo lo que tienen. Y yo creo que eso es lo más valioso. Si de repente ha habido críticas, este, por ejemplo, She-Hulk, que es un caso particular porque después del cuarto episodio empieza a encontrar su voz. Y usualmente lo que fue el primer episodio en realidad se iba a pasar, creo que en el episodio seis o en el siete. Pero querían una historia más convencional de origen de superhéroes y por eso lo adelantaron. Además de que para esto teníamos el gancho con Mark Ruffalo. Pero es una historia que, en general, que no sabemos para dónde va. O sea, es el caso de la semana o no es el caso de la semana. Tienes escritores que no saben contar historias de abogados, pero haciendo casos de abogados. Tienes traslaciones de personajes que están cotorras o están divertidas y otras que no tienen nada que ver. Es otro medio. O sea, a mí no me importa que Mr. Immortal no tenga nada que ver con el del cómic. Aunque le tengo mucho más cariño al del cómic, sobre todo por la versión que fue escrita por Dan Slott. Y es curioso porque, pues, de la versión de John Byrne prácticamente no adaptaron nada. Y de la Dan Slott adaptaron muy poco para la historia de She-Hulk. Hay otras historias como la que surgió previamente de Miss Marvel, que a mí me gustó mucho, aunque no es algo que me llame mucho la atención. Luego tenemos la historia de Mark Spector, el Moon Knight, que honestamente debe haber sido una película y sufre el mismo fenómeno de otros productos de Disney, que es el hecho de que, pues, sabes qué? Mejor hubiera sido una película en vez de tratar de alargarla para tener contenido para tu plataforma. Entonces creo que de manera similar a como fue con los Simpsons. Sí, efectivamente Marvel va a seguir teniendo otras historias, pero pues muchos van a van a esperarse. Tal vez me puedo incluir en esa categoría hasta que regrese el equipo básico, porque era el equipo interesante cuando inevitablemente para el final de la fase ocho tengan que resucitar o traerse un Tony Stark de otra dimensión. Ya va a estar todo canoso, desde luego. Este resucite, no se traigan al Capitán América viejito. Thor, pues él siempre va a estar todo guapo y musculoso y con su martillote o su achota. Ya ni sé, o con su romance de la semana, probablemente con un rastrillo. No, verdad? Porque es Thor. Este, pero pues hasta que regresen estos va a despertar el interés de otras personas. Qué bueno que se están explorando otros personajes. Sin embargo, pues ya pasamos de algo que era importante. Curiosamente fue aproximadamente al cumplirse los 10 años. En realidad fue un poco más con la terminación de las fases principales de las historias. Y pues pasemos otra cosa. Por qué? Porque lo demás va a ser o repeticiones de otros temas o lo que ha sido más triste. Parece que no se están cuidando tanto las historias por tratar de tener mucho contenido. De la misma manera que se estaba buscando que tenías que cumplir tus temporadas de 20, 22, 24 episodios, dependiendo en el caso de los Simpsons, pues acá resulta que también ya al año tenemos que tener cuántas piezas de contenido por parte de Marvel. Casi, casi una cada dos meses, ya sea entre series y películas. Y pues como que ya pasó, se normalizó, ya no tiene nada de especial y pues mejor llama la atención ver otras cosas. Pero bueno, este fue un episodio cortito. Va a ser de menos de 10 minutos y tal vez tú quieras discutir un poco más. Aquí estamos hablando de qué es lo que podría decirse que está matando la creatividad o matando el interés, mejor dicho, en las historias de la televisión, particularmente en el universo de Marvel. Pero si quieres saber, tenemos otro video que te voy a enlazar a continuación en donde hablamos de qué está matando al cine. Y bueno, esto fue The Daily. Si nos estaremos escuchando en otra entrega o viendo, tal vez.